Feria Anual Báilame cumbia, cumbia lorana Ay, báilame cumbia, cumbia lorana Báilame cumbia, cumbia lorana Báilame cumbia, cumbia lorana Para el Tony y el Águila El saludo Para el Chucho de la Orilla Quieren la cumbia, de cumbia, la cumbia La cumbia lorana Para que nosotros, y el papá Esta organización ha hecho historia Para que siempre sigamos Pero nada más se le importa Para el Budapapo Randa Para Rancho Freddy, el pavor Esta noche es a Miguel Tocuila El Soto Dime con quien La cumbia lorana La cumbia lorana La cumbia lorana Báilame cumbia, cumbia lorana Ay, báilame cumbia, cumbia lorana Ay, báilame cumbia, cumbia lorana El pito me tumba, me quito la ruana La cumbia lorana Todos los adiestros de telucas Para el Pónimo Para el Pancho Para el Sotas Para el Macetas Para el Macetas El Chema Para el Diablo de Toluca Miren, quítale poquito, poquito No se acabe el humo Échale así, ching, ching, ching Otra celés Hola, ponte, chingón Poquito, poquito, poquito Te lo acas Para el sonido, juventud latina Para el sonido, que sabe Para el sonido, que sabe México, Distrito Federal El sonido, sabor latino Me tiro en la loma Chupándome un trago Me tiro en la loma Llegamos, ya somos aquí El sonido, que sabe El sonido, que sabe El sonido, que sabe El sonido, que sabe Lili La rebosa Brenda Para el Kili Ciudad Pirámides La Cumbia ¿Va a las cumbias? Ajá La Cumbia Para el lechers Para el lechers Y todos los子os de su becarita El pito me tumba, me quita la ruana El pito me tumba, me quita la ruana Todos los chamangos de San Juan de Aragón Para el cachito de San Juan de Aragón La cumbia dorada, se ve la cumbia Ya, ya, se ve la cumbia La cumbia dorada, se ve la cumbia La cumbia dorada, se ve la cumbia